A 30 años de prisión fue condenado José Vicente Castaño, ex jefe paramilitar, por los hechos ocurridos el 11 de febrero de 2002, donde murió el señor Julio Enrique Galeano, quien sería un reinsertado de las milicias urbanas de las FARC. Según la investigación hecha por la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, ese día sobre la carrera 53 con calle 11A en el oeste del barrio Brisas de Mayo, en la ciudad de Cali, dos hombres habrían disparado contra esta persona que se movilizaba en una motocicleta junto a su acompañante permanente. Este proceso investigativo permitió establecer que esta víctima habría sido atacada por algunos miembros del Bloque Calima de las Autodefensas, el cual era subordinado del ex jefe paramilitar José Vicente Castaño. También ha mencionado el juez 12 de Cali, que aparte de esta condena que ha recibido este señor, pues también será multado con cerca de 2.000 salarios mínimos legales vigentes para el año del 2002 y de igual forma la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 15 años. Hay que mencionar que esta condena se hace después de revisar que no hay pruebas contundentes que den con la muerte de este ex paramilitar, puesto que desde el 2006 está desaparecido y algunas versiones de algunas personas que han hablado con la Fiscalía y las diferentes autoridades aseguran que él ya está muerto. Sin embargo, como no hay pruebas aún de estos hechos, pues el Juzgado 12 de Cali ha decidido emitir esta condena por 30 años. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que pase con respecto a esta investigación y lo que pase en los próximos días sobre este importante caso. Desde el centro de Bogotá informó Andrés Moreno.